¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy, muy bien. Bueno, en este vídeo os quiero enseñar la Disfrutabox de este mes, que tiene un montón de sorpresas. Así que si queréis ver lo que trae, quedaros que os lo voy a enseñar. Bueno, para las que no lo sepáis, Disfrutabox es una cajita que viene así en esta cajita y veis que es tan amorosa que ya tiene un beso plantado por mí. Fue para una foto de Instagram y bueno, le quedó el beso ahí plantado. Y en la cajita podemos encontrar productos de alimentación, de cosmética, maquillaje, belleza y demás. Lo bueno de la cajita, o por lo menos lo que a mí me gusta mucho, es que viene dentro en bolsitas individuales. Con lo cual siempre es una sorpresa cuando lo abrimos. Ahora os lo voy a mostrar. Me viendo lo abrimos el paquetito, encontramos unas tarjetitas y una es la que te muestra la temática de la caja, porque cada mes viene con una temática diferente, y los productos que podemos encontrar en ella. En este caso pone que la caja, lo que está inspirada es de aquí y de allí. Y pone, la última Disfrutabox fue en homenaje a los productos fabricados en nuestro entorno más cercano. En cambio, en esta caja también queremos reivindicar la parte positiva y las ventajas de vivir en un mundo globalizado. Queremos hablar de productos que nacieron en un país y que hoy están en todas partes, incluso se fabrican aquí. Otros que vienen directamente de lugares lejanos a nuestras tiendas. Muchos que nos permiten disfrutar de la gastronomía y de la cultura de otros países. Incluso de marcas españolas con presencia y reconocimiento internacional. Nunca había sido tan fácil acceder a productos de tan diferentes y a veces tan lejanos orígenes. Aprovechémoslo y disfrutemos de la diversidad. La oferta es infinita y aquí solo te traemos una pequeña representación. Pero no dudes que caja tras caja seguiremos seleccionando y mostrándote lo mejor de aquí y de allí. Un cordial saludo el equipo de Disfrutabox. Bueno, me parece genial. Y una cosa buenísima que tienen las Disfrutabox, que si consigues dos amigos que se suscriban a Disfrutabox, te llevas tú una caja gratis. Con lo cual me parece fenomenal. Y, ¿qué más? Si compartes la foto en Facebook, con tu caja puedes ganar otra gratis. Haz una foto original, públicala en nuestro muro. Cítanos poniendo arroba Disfrutabox y el hashtag Disfrutabox aquí. Y la más original se lleva 100 puntos, que equivalen a una caja gratis. Así que ya sabéis todas las oportunidades que tenéis para poder ganar una caja gratis y probarla vosotras también. Y detrás vienen todos los productos y nos comentan un poquito de cada cosa. Entonces, yo voy a sacar... A ver, vamos a sacar la primera bolsita que yo saco por aquí. Que esto es lo que os decía, ¿veis? Vienen todo metido en estas bolsitas así, muy bien preparado. Y bueno, a ver, en la primera bolsita encontramos el Fania, la marca Fania Panko japonés. A ver dónde lo encuentro, aquí, aquí. Panko es la denominación japonesa de un producto similar al pan rallado, a modo de escamas y que contrariamente de lo que dice, no se fabrica a partir del pan. Si bien este producto tiene su origen en Extremo Oriente, la marca española Fania lo fabrica en nuestro país, al igual que el resto de sus productos. Con el panko podrás obtener un crujiente y sabroso rebosado para tus platos. Y bueno, os dejo aquí la página web por si queréis entrar y obtener más información de este producto. El siguiente es la Sojasun, que es una soja de vainilla y es de la marca Sojasun. Una empresa familiar ubicada en la Bretaña francesa ofrece la más amplia variedad en productos 100% vegetales. Sojasun vainilla es una deliciosa bebida que te permite disfrutar de todos los beneficios de la soja de una forma deliciosa. Las cualidades nutricionales son la soja, fuente de calcio y fibra, rica en proteínas vegetales, bajo en contenidos grasas saturadas, naturalmente sin lactosa, sin gluten, sin OGM, que significa soja no modificada genéticamente. Esto me parece genial. Ya sabéis que hay muchas cosas que las modifican genéticamente y nosotros ni siquiera nos enteramos. Como por ejemplo lo del maíz, que hay maíz transgénico y es malísimo, así que estad atentos de eso. Y bueno, esto también me ha parecido muy bueno para probarlo. Lo siguiente que encontramos en la bolsita es una leche de coco, vitacoco, bebida, no, ¿dónde está? Tortilla, panco, agua de coco. Lo siguiente es agua de coco y hay de varios sabores. La marca es Vitacoco. Hace 10 años los fundadores de esta empresa lanzaron la primera línea de agua de coco natural en los Estados Unidos. Vitacoco rápidamente atrajo a grandes fans como Madonna, Matthew McConaughey, o no sé cómo se dice, y a Rihanna. Los que acabaron siendo embasadores de la marca. Embasadores de la marca. Supongo que serán embajadores de la marca. Porque embasadores no creo que trabajaran como embasadores de la vitacoco. Y bueno, se convirtió a raíz de esto en un fenómeno global. Es agua de coco que revoluciona la hidratación saludable. 100% natural, libre de grasa, sin colesterol ni azúcares añadidos. El formato real viene en dos bricks de 330 gramos, es decir, dos bricks como estos. Hay natural, de piña, de melocotón, de mango y de limonada. Y este es el natural. Y también tengo el de piña y de mango, que es el que voy a probar yo. Arriba de todo y que ya hemos probado, están las fajitas de la marca Mexifood. Vienen 8 tortitas de trigo. Y antes de leer lo que pone, tengo que decir que están buenísimas. Las hemos hecho anoche y la verdad que están muy muy ricas. Bueno, Mexifood es uno de los principales fabricantes de comida mexicana a nivel europeo con más de 20 años de historia. Destaca por la calidad de sus productos y una cuidada fabricación para traer a los hogares españoles el verdadero sabor de México. Son frescas, deliciosas y el secreto es seguir al pie de la letra la auténtica receta mexicana. Ahora el chef eres tú. Y bueno, este es el formato real. La verdad que han quedado buenísimas. Yo las pongo vuelta y vuelta en el microondas, nada, unos segunditos y la verdad que quedan esponjosas, no quedan duras, quedan muy muy ricas, se puede doblar perfectamente. Y están muy muy sabrosos, así que esta marca muy recomendado. La siguiente bolsita, mirad que bien bien cerradito, la abrimos y tenemos un Kruesli de Quaker, la marca de toda la vida. Y pone, La siguiente base para empezar el día. Disfruta de su calidad y su delicioso sabor. El formato es el real y es un paquete de 375 gramos. Me parece genial para, como dice ahí, empezar bien el desayuno con un poco de cereal. Tienes el chocolate y todo ahí a tope de energía. Y bueno, muy buena idea para probarlo. Lo siguiente y que viene con una tarjetita es el Nescafé vitalísimo con magnesio y me ha gustado que es descafeinado. Y viene con esta tarjetita que viene con un euro de descuento, dice ahí. Es un cupón que se recorte, tienes un euro de descuento, con lo cual, fenomenal. Y en el cartón este grande, pone. Estás en tu mejor momento. Descubre el nuevo Nescafé, Nescafé vitalísimo y saca el máximo partido de cada día. Te sentirás más vital. Nescafé vitalísimo con magnesio ayuda a reducir el cansancio y la fatiga con solo una taza al día. Sin renunciar al mejor sabor. En esta caja te presentamos Nescafé vitalísimo descafeinado. Pero también lo tienes en su versión natural. También está el formato muestra estuche de seis sabores monodosis. Bueno, este es el original de 200 gramos y muy bien. Bueno, lo siguiente es esto que tiene una pinta buenísima. Que es de Milka. Y pone. La historia de Milka se remonta a principios del siglo XIX en Suiza. La nueva cookie de Milka es la galleta perfecta para la merienda. Con pepitas de chocolate, Milka y lo más sorprendente. Un interior de tierno chocolate Milka. Le gustará a toda la familia. El formato real es este que es de 156 gramos. Y tiene una pinta buenísima. Parecen como unas galletas y por dentro tiene el chocolate. Bueno, y en la última bolsita. Que es la de... Puede ser maquillaje, de cosmética y demás. Viene un jabón, parece, muy hermoso. Jabón de Alepo líquido certificado biológico de la marca Nagel. Descubre el auténtico jabón de Alepo en formato líquido, adaptado para pieles secas, sensibles o irritadas. Este jabón que llegó de Francia en la Edad Media de Manos de los Cruzados, hoy se elabora en Alepo, en el norte de Siria. Utilizando un método tradicional y artesanal. Se compone únicamente de aceite de oliva y aceite de vallas de laurel. Tiene múltiples propiedades beneficiosas para la piel, para tu higiene diaria de manos y cara. También puedes usarlo para el cuerpo o como champú. Cosmético natural y ecológico certificado por Ecosert Green Life. El formato es el real, de 500 mililitros y viene con dosificador. Así que bueno, ya lo probaremos, en casa hay mucha gente con piel sensible y a ver qué tal. Viene un cupón descuento de la marca Kleenex para pañuelos, 50 centimos de descuentos. Y como no adentro vienen dos pañuelitos. Lo siento el ruido de las bolsas. Pañuelitos, a ver, ¿dónde estáis? Kleenex, cubo Kleenex más paquetito, lo que decía yo. Estas dos cositas. Y pone, ¿sabías que el origen de estos auténticos Kleenex se remonta a los años 20 en Estados Unidos? Pues no, no lo sabía. Disfruta de uno de los tres diseños de cubos Kleenex Collection. ¿Qué te presentamos? Darás a tu casa ese toque personal que buscas siguiendo las últimas tendencias del momento. Disponibles en tres diseños alegres y coloridos para que disfrutes de ellos en todo momento de relax. El formato real es el cubo este, que es tal cual. Y están también los paquetitos así Kleenex que vienen muy bien para meter en el bolso, en la mochila del cole o donde quieras. Bueno, y esta ha sido la Disfrutabox de este mes. A mí me ha encantado, espero que a vosotros también. Os dejaré el enlace de esta página en la cajita de información, así como su Facebook, Instagram, Twitter. Bueno, tenéis un montón de lugares para tomaros de Disfrutabox. Y sobre todo recordad que si ya habéis comprado y subís una foto con el hashtag Disfrutabox aquí, podéis ganar la mejor foto, una cajita gratis. Así que atentas a eso. Bueno, ha sido un placer hacer esta cajita de este mes. Muchas gracias a Disfrutabox por haberme la enviado para mostrarla a vosotras. Y nada, a vosotras muchas gracias por verme, por estar aquí, por apoyarme. Si os gusta este vídeo, manitas arriba y compartirlo, así cada vez somos más. No olvidéis dejarme algún comentario hola, aunque sea, o lo que queráis, que me hace mucha ilusión. Os lo he pedido en el vídeo anterior y la verdad que ha habido muchas respuestas. Muchísimas gracias, de verdad no sabéis la ilusión que me hace. Y nada, os mando un beso muy, muy grande y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.